¡Ahora sí pondré a prueba a mis amigos de Cars Junior! ¡Las sensacionales hamburguesas que han llegado a San Juan del Río Querétaro con todo su sabor! ¡Y los locutores de Hexa 99.1 estamos listos para comprobarlo! En Cars Junior encontrarás productos innovadores. Un lugar con un diseño moderno y acogedor. Pero lo más importante, vas a satisfacer tu apetito con sus jugosas hamburguesas a la parrilla. ¡Wow! ¡Miren la magia! Con más de mil locales en todo el mundo, Cars Junior es la mejor opción para satisfacer tu hambre. ¡Aparte! Tienen el mejor servicio con jóvenes queretanos bien capacitados. ¡Ahora sí! Llegó el momento de comprobar si son las mejores de todo el mundo. Con tan solo una mordida lo puedo decir, son las mejores hamburguesas que he probado. ¡Garantizado! Tú, al igual que Hexa 99.1, comprueba el exquisito sabor de las mejores hamburguesas. Enciende tus sentidos y disfruta tu pasión. En este regreso al emparrillado con Cars Junior, ahora en San Juan del Río Querétaro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!